Ahora vamos a ver los cationes. Los cationes son iones de carga positiva. Hay átomos que les gusta coger electrones y hay otros que les gusta darlos. Hay uno que les gusta dar y otro que les gusta recibir. Esto es así. De cargo. ¿Qué estaría pensando yo? A los iones de carga positiva, que son los cationes, son los que están por debajo de la escalerita en la tabla periódica. Todos los de abajo. Que son metales. Y a los que les gusta coger son los que están de la escalerita para arriba, que son los no metales. Entonces, allí vimos los aniones, que son los no metales. La mayoría son no metales, que les gusta coger. Por una propiedad que tienen los átomos, que es la electronegatividad. Y a los cationes podan. Dices que al libre. Entonces, ¿tu librito qué tienes? Iones terminados en ico y en oso, ¿no? Ico y oso. Bueno, pues yo te he dado una tabla de valencia, ¿vale? Usted la tiene que aprender. Eso es lo que hay. Y punto. Es que no hay más. Pero es muy fácil de aprender. Porque mira, los que tienen uno, fíjate que son los del grupo uno. Litio, sodio, potasio, rubido, cesio, francio. Todo eso tienen valencia uno. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo de la configuración electrónica? Pues eso se quedan con un electrón en la última capa. Y les resulta muy fácil darlo. El electrón no está muy atraído. Los que tienen el 2, segundo grupo, son el verilio magnesio, el carcesto transubario radios. Que dan dos electrones. Son los dos que tienen la última capa. Y así se libran de esos electrones. Y tienen la última capa, ocho electrones, que es lo que quieren. Los átomos son felices y tienen ocho electrones en la última capa. Y luego los otros te lo tienen que aprender. Entonces, el aluminio tiene una valencia nada más, que es 3. El cobre tiene dos valencias, que son 1 y 2. El mercurio, el oro tiene 1 y 3. Cromo, manganeso y hierro, cobalto y nígel tienen 2 y 3. Y estaño, polo y platino tienen 2 y 4. Ustedes tienen que aprender. Entonces, de toda esa lista, los que tienen una valencia nada más, se formulan con el sufijo ico. Por ejemplo, sódico, nada más. ¿Vale? Cálcico, K con 2 más. Potásico, K más. Várico. ¿Vale? El aluminio, que tiene una carga nada más. Una valencia. Pues sería siempre esa valencia. Más 3. ¿Vale? Y ahora, los que tienen 2, que son el resto, se formula. La mayor en ico y la menor en oso. Por ejemplo. Cúprico. Cúprico sería el cobre con la valencia mayor que tiene, que es 2. Y cuproso, con la menor, que es 1. ¿Vale? Áurico, que es el oro. Tiene la mayor valencia 3. Y auroso tiene valencia 1. ¿El oro siempre hay valencia 1? No. Por ejemplo, en esta, crómico, el cromo tiene 3 y 2. Crómico. 2 y 3. Lo mismo. Yo digo la mayor y luego la menos. Cromoso. Férrico. El hierro también tiene 3 y 2. Yo me acordaba de esto porque tienen el número de Magic Johnson, que lleva al 32. Entonces Magic Johnson es de hierro. 32. ¿Y por ejemplo, el sódico puede ser también o no? No, porque tiene una valencia nada más. Tiene que ser nada más que otro de 2. ¿No le van, no? Los que tienen dos valencias. Los que tienen dos numeritos. Sí. Vale. El plomo, por ejemplo. El plomo tiene 4 y 2. Plúmbico. Sería el plomo con 4. Y plumboso. Tendría 2. ¿Vale?